Polémica queremos contarles ahora que ha generado lo que está en este minuto en pantalla que es un oficio del gobierno al Consejo Nacional de Televisión a raíz de la cobertura precisamente que los medios han hecho del caso Monsalve ¿Cómo jefe, el gobierno estaría intentando censurar la cobertura del caso Monsalve? No, 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 solo mandó un oficio al Consejo Nacional de Televisión para limitar la información con el objetivo de proteger a la víctima ¿De proteger a la víctima? ¡Miris, yo preme este ojo, jefe, no! Eso dijeron desde el gobierno, hasta lo firmó Camila Vallejo que estaba a cargo de este temita de la Comisión de Desinformación Ah, no sé, Camila Vallejo Miren, jefe, ¿sabes qué? Esto es censura, jefe No, 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 es mucho ¿Es mucho, jefe? Sí, sí Pero tú intento censura, jefe Eso, eso sí, cuando podría ser Censura a lo mejor, claro, tiene razón Como que suena un poco fuerte Sí, no, pero intento de censura al menos... ¿Ah? Intento de censura Es lo que muchos creen que está sucediendo con las acciones que está tomando el gobierno Al oficiar al Consejo Nacional de Televisión por la cobertura de prensa del caso Monsalve Incluso desde dentro del mismo Consejo Nacional de Televisión creen que es realmente un intento de censura velada Para algunos consejeros esto es una suerte como de decirles cómo deben hacer su trabajo y eso ha generado algo de molestia Incluso estarían pensando en presentar además una respuesta única como Consejo con todos sus miembros porque aquí se podría dar una suerte algunos dichos casi de censura o atentado a la libertad de prensa ¿Atentado a la libertad de prensa, jefe? Sí, eso están diciendo desde la televisión abierta No, pero esto es muy grave ¿Por qué, jefe? ¿Cómo que el gobierno va a estar atentando contra la libertad de prensa? Ya ha pasado colado Pero eso creerían desde el Consejo Nacional de Televisión No, pero este gobierno que este gobierno con principios ¿Tú se acuerdas, jefe? Atentado contra la libertad de prensa No, yo no creo, jefe No solo un intento de censura está siendo denunciado por los canales de televisión abierta sino que desde el mismo Consejo Nacional de Televisión están muy molestos con el gobierno ya que consideran este oficio como una intromisión en una repartición pública completamente autónoma El funcionamiento del Consejo tiene que ver básicamente con que hay una denuncia ex post El Consejo comienza a sesionar para saber si esa denuncia tiene algún asidero No antes Ahí está la eventual censura que ven algunos consejeros Incluso que choca en un Estado democrático con la libertad de prensa No ocurre, no funcionan y ahí se afecta la autonomía Siempre, jefe, con estas medidas medio autoritarias en esta generación, jefe que es por lo menos que es el tráneo, jefe Sí, porque siempre fueron como súper duros con todas las cosas que venían como del autoritarismo Claro, no Pero ahora que están en el poder Ahora parece como... Es raro, ¿eh? Es raro, jefe No, raro, raro Es raro, ¿no? Yo lo encuentro raro El gobierno pide a los canales de televisión abierta que actúen con cuidado para proteger a la víctima cuando todo lo que han hecho desde el minuto uno en el caso de Manuel Gonzalve ha tenido que ver con cómo protegerse a ellos mismos dejando a la misma víctima de lado Ya incluso desde el periodismo con tintes progresistas le están pidiendo al gobierno feminista que se digne a pedir disculpas Aún desde el gobierno y desde la presidencia el presidente no pide disculpas para cuando lleguen porque creo que en algún momento van a tener que llegar esas disculpas estarán devaluadas por la tardanza Mi jefe, ya está los periodistas progresistas están exigiendo al gobierno que pida disculpas, jefe Así es Pero no, no las han pedido No, no, no Desde el gobierno le han pedido, sí al Consejo Nacional de Televisión que vele por no exponer tanto el caso Gonzalve Eso sí han pedido Claro, eso sí lo han pedido ¿Qué disculpas han pedido? No, no, no disculpas no ¿Cómo estás pidiendo disculpas? Al Consejo Nacional de Televisión a eso sí que le pido Claro ¿Cómo van a exponer el caso? No, no, disculpas no ¿Qué caso no viste? No, disculpas no, jefe, no Este oficio del gobierno al Consejo Nacional de Televisión sería la primera vez que se envía Nunca antes en la historia de la televisión chilena había sucedido y justo se da la coincidencia que se efectúa cuando este afecta al ex subsecretario de interior del gobierno ¿Casualidad? ¿O un feminismo utilizado con objetivos políticos pasando a llevar la libertad de expresión? Decídalo usted Hemos oficiado al Consejo Nacional de Televisión recordando por su intermedio que se verifique que se estén cumpliendo las condiciones establecidas en la ley Antonia en especial las que tienen que ver con resguardar la identidad e integridad de la denunciante no entregar datos que sean conducentes a ella o que afecten su integridad ¿Sabe qué, jefe? Cada día me convenzo más de que la causa feminista la usan políticamente, jefe ¿Qué? Si yo, qué, pero no sé porque, jefe, no sé que me convenzo no, no ¿Qué piensa usted, jefe? Yo no como que entro como en tablación en duda no entiendo yo no sé ¿Qué piensa, jefe? Yo no ¿Qué me dice? ¿Ah? En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar y la única forma de hacerlo es siendo independiente y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos en el link que se encuentra en la descripción del video Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos comentamos y queremos difundir Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia